Buenos días. Hoy nos encontramos en Inca. Vamos a hacer una ruta donde, según dicen, vamos a tener una de las tres subidas más duras de Mallorca. Veremos a ver qué tal se nos da. Uno de los conventos de clausura que quedan aquí en Mallorca. Atraviesas esta puerta y das un viaje al pasado. Qué chulo, la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, estamos llegando ya a la iglesia de Viniamar Hostia, estamos en el pueblo de Viniamar Se ve que están de fiestas con tanta serpentina por aquí colgada Esta iglesia se empezó a construir en 1900 Justo cuando estaba reinando Alfonso XIII y la construyó, la mandó construir aquí Antonio Maura Que era un antiguo presidente del gobierno de aquí, de esta zona de por aquí Y así se ha quedado Joder, mirad aquí ¿Dónde han venido a dejar este coche? A ensuciar el bosque, no tienen otra cosa que hacer Está guapa la cantera, mirad, preciosa Abandonada ya Mejor Wipa ¡Opa! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 Ahí igual perderemos un poco el equilibrio Sí, sí, tira, tira Voy a subir por aquí Bueno Subida... durísima ¡Ou! ¡Ou! ¿Que te tiro? ¡Adiós! De el agujero, eh ¡Vamos! ¡Venga, Rafa, que tú puedes! ¡Ya viene el aplato! Te voy a echarle el cuerpo para delante Si no, la de la delante ¡Qué rampones, tío! ¡Dios! ¡Qué rampones! ¡Menudo rampones! ¿Y lo que queda? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué bajadita, chaval! ¡Yiii! ¡Qué patinadote guapo, eh! ¡Qué disfrute, tío! ¡Qué disfrute! ¡Qué guapo, guapo! ¡Yiii! ¡Ya, ya frena! ¡Ya sal! Después de esta bajada tan chula, pues ya volvemos para... para el coche Bueno, chavales, buena ruta ¡Sí, señor! ¡Viciaventura! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!